Nada puede salir mal acá, es obvio, pero, ¿vieron que les dije? Hola chicos, soy de nuevo de Pankan, hoy estamos en un video de TAP TAP DASH Sí señores, un video de TAP TAP DASH Vamos a empezar, hace mucho que no subía TAP TAP DASH El juego se hizo bastante conocido en el canal Por eso lo estoy subiendo Hoy en este video Y vamos a empezar Chicos, recuerden Pájaro siempre Bueno chicos, aquí ya empezamos Ya empezamos el video de Pankan El canal, acá estamos con la ovejita Como recuerdan en el último video de TAP TAP DASH Se lo voy a dejar en la descripción, así ya saben que Que podemos más o menos hacer Bueno, dale Acá Hemos pasado el record No te voy a Discovery O no Ojo Vamos Pasamos de nivel Sí 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 mareo Ahí está, ahí les mostré el doble santo Pero Es que No puede ser, no puede ser Ok ¿Dobre santo ahí? No sé para qué ¿Algo para mostrarlo? No, pero Me muero siempre en el mismo lugar Pero no importa Porque Porque siempre vamos A tratar de ganar Este en el level Ahí le damos un salto Hay otro Hay otro Pero, ¿vieron? Siempre muero ahí Siempre muero ahí Tranquilo, tranquilo Se puede Saltamos ahí Saltamos, ajá Ajá, ajá Ajá Estoy jugando con la zurda Yo no soy zurdo Soy derecho Para los que lo saben Vamos Hemos pasado un nivel más Hemos pasado Un nivel más Con la zurda Con la derecha Tengo mejor Precisión Arre futbolero Era Ojo Que ahí Ahí Nos pudo haber costado La vida O sea La vida De nuestra Pobre Casi perdemos Hostia Hostia No No Pero Increíble Así se hace Pruebalo ahora Bueno, ¿qué se va a hacer así? Ni siquiera sé lo que está hablando Puc 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 Ahí está Puc 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 Bien Puc 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 Ahí Ahí Bien Bien Vamos Ahora vamos rápido Ahora vamos rápido Oh my god Pero no hay nada Que pueda Detenernos Bueno Si Había una cosa Ahí Y Saltamos Ahí está Vamos a saltar ahí Saltamos ahí Saltamos ahí Y Bien 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 Oh 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 Esto es más difícil Ojo Pero se te da vuelta la pantalla Y no sabes para qué lado ir Bien Ahí Bien 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 Y Vamos Hemos pasado de nivel Ahora se ralentiza un poco No sé por qué Pero Puntúanos Nunca A ver ahí Corremos el cosito ahí Y Ojo Pero ¿Puedo ser tan malo? ¿Puedo ser tan malo? En este maldito juego Ahí está Un salto Pero ¿Qué me está pasando a mí? Oh my god ¿También puedo hacer un salto? Aquí Miran Ahí Y Ay pero Siempre la mando de costado Este es mi problema Este es mi problema La pego siempre Disculpen Ahí está Y Vamos ahí Vamos ahí Muy bien Muy bien Ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Como me gusta esto Ahí Ay Vamos a perder ahí Si perdemos Este nivel No me lo puedo creer O sea Bien 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 Crack X X Tep Oh No Hostia Si enganchamos mal En estos cositos Podemos saltar Y no Cagarra Como yo ¿No? Es que Estos últimos días Me está yendo muy mal Muy mal En este juego ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno chicos Ahí seguimos con el video Nuestra ovejita Ya quiere parar un poco De morir Así que Va hasta acá Llegar el video de hoy No Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Si no olviden de like Suscríbanse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!